Clásico Hípica Nacional TNH Televisión le lleva la emoción directo a su centro hípico Se abrieron las puertas En el Clásico Hípica Nacional temporada 2016 De inmediato Pregonera viene a ubicarse en la primera posición Se pega a la baranda interior En el segundo lugar Bayern Lofa Tres cuartos de cuerpo En el tercero un cuerpo de la punta Gershwin Hacia el cuarto lugar por la parte interna de la pista Avanza aquí a ella de Luna Luego lo viene haciendo el ejemplar Rosalinda Y la Alpujarra se queda en el último lugar Van girando así La primera curva se dirigen hacia la recta de enfrente Del primero al último Hay aproximadamente unos nueve cuerpos Domina la prueba Pregonera Pregonera está en la punta Pregonera marcha al frente Al medio cuerpo La controla Bayern Lofa Esta le viene a plantear lucha y se van cabeza a cabeza En plena recta de enfrente en el Clásico Hípica Nacional 2016 A unos cinco cuerpos en el tercer lugar Que ella de Luna A unos siete viene accionando Gershwin A unos ocho la Alpujarra Y a unos ocho y medio Se está quedando Rosalinda En veinticuatro y cuarenta y ocho uno Los parciales iniciales Sigue la fuerte pelea en la punta entre Bailen Lofa por fuera Por dentro Viene planteándole lucha Pregonera Ambas van cabeza a cabeza Van por el tose De los ochocientos finales Estas se han distanciado Con más de cinco cuerpos sobre la Alpujarra Que viene avanzando con muchísima fuerza Y de un viaje Pasó al tercer lugar Luego lo hace Gershwin que haya de Luna y Rosalinda En el último lugar Se acercan al poste de los quinientos metros finales de competencia Pregonera está en la punta Pregonera adelante La Alpujarra pasó al segundo lugar Irá a la última curva Estamos en plena recta definitiva En el Clásico Hípica Nacional 2016 Pregonera está en la punta La Alpujarra corre mucho Por afuera La Alpujarra al medio cuerpo La Alpujarra de un viaje Se hace dueña de la punta En los ciento cincuenta finales Difícilmente Derrotan a la pupila de Ramón García Les va a ganar parando La Alpujarra En el segundo Pregonera cuerpo y medio En el tercero Quiella y Luna Al cuarto lugar Arriba Vaya la love En el quinto Gershwin Y última Rosalinda La Alpujarra